Si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo vengo, yo vengo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo